La EO de las siglas en inglés, European Association for Oso Integration, es algo que si nosotros quisiéramos darle un paralelo muy similar a lo que es nuestra sociedad de implantología oral. ¿Por qué? Porque es una asociación donde reúne a todas las especialidades que tienen que ver con la osointegración, es decir, no es exclusiva ni de periodoncia, ni de la cirugía, ni de la rehabilitación, ni de la radiología, ni de la ortopedia, ni de nada de lo que tenga que ver con los implantes, sino que todo lo contrario es un círculo, digamos, virtuoso, donde el implante como especialidad es transversal a todos estos quehaceres. Convoca al especialista, convoca al académico, convoca a las sociedades, convoca a las universidades, convoca a todo el mundo. Para todos hay un espacio ahí adentro, hay instancias formativas de largo aliento, es decir, programas de especialización que están bajo el alero de alguna universidad dentro de Europa y con el alero también de la academia. Tiene Master Program, que son programas de dos o tres días, donde se hace una inmersión en algún tema particular y donde tenemos el orgullo de que Nelson Pinto, a través de sus actividades en sangre, va a tener un Master Program ya para el 2020 en la Universidad de Lobaina. La EAU tiene una reunión anual donde, como bien digo, están todos convocados en sus diferentes perfiles. Genera un consenso cada cierto tiempo respecto a temas que necesitan, valga la redundancia, ser consensuados. Por ejemplo, la cirugía llegada, los derivados sanguíneos, qué es lo que hay en la ciencia, qué es lo que debería haber, cómo vamos a actuar frente a eso. Y el único ánimo y sentido es colaborar y cooperar con la odontología. Nosotros hemos escuchado muchas veces que existe la odontología basada en la evidencia y todos quisiéramos estar dentro de ese ámbito. El problema es que es muy difícil leer el paper adecuado. El digest es un regalo y hay que tomarlo así. ¿Por qué? Porque es un resumen de la reunión de consenso. La reunión de consenso, ¿qué es lo que es? Se forma un grupo de expertos mundiales respecto de un tema. Esta reunión genera un resumen que es este digest. Entonces ustedes, siendo clínicos, pueden tener acceso a la información más fidedigna sin mucho esfuerzo. Y actualizadas, por supuesto. Y siendo académicos, tienen un paso de guía para entrar a mundos más profundos que son los de la academia, por supuesto. La EAU no está íntimamente relacionada a ninguna marca. Es decir, es una asociación que está por sobre el interés comercial de las marcas. ¿A qué lleva eso? Es que le da una independencia muy importante para el mundo científico y, por supuesto, para el mundo clínico. Por supuesto, hay una feria comercial donde están todas las marcas y donde cada marca expone sus productos. Y donde hay sesiones de la industria. Y ahí se da un espacio para que estas marcas puedan hablar de sus productos exclusivamente. Pero las sesiones plenarias de la EAU no tienen esa connotación. La página web, si ustedes la pueden ver, de la EAU es súper interesante. Y tiene una biblioteca online donde están todas las sesiones pasadas, todas grabadas y todas visibles. Donde ustedes pueden ver todo lo que se dijo, todo lo que pasó, tanto de sesiones plenarias como de sesiones de la industria. Eso hoy día es único. Lo que les quiero invitar ahora es a revisar el sitio web de la EAU y la dirección es súper fácil. Es eau.org. Es un sitio en el que ustedes pueden navegar muy fácilmente. Y aquí tienen el online library, es decir, una librería online. Tenemos las publicaciones online de journals. Por eso tiene el gorrito como de academia. Tiene el congreso anual. Y acá tiene el sitio para los que ya son miembros o los que son socios. Las reuniones de consenso creo yo que es una de las partes más interesantes, más fundamentales. Explica qué es lo que es una reunión de consenso. Por qué es necesaria esa reunión, qué hace la EAU respecto de eso. Hay sesiones de trabajo para cada uno de los aspectos. Es decir, para la parte biomecánica, para la parte biológica, para la parte quirúrgica. Lo que yo quiero recalcar es que el ánimo de la asociación es colaborar. Si alguien no es miembro y quiere bajar esto, lo puede hacer porque es absolutamente gratis. No hay que confundirse porque Google, Facebook no tiene filtro. Alguno. Lo que se publica es lo que el que publica o publicitó le parece. Entonces, ¿qué es lo que hace la asociación? Pone a disposición de los clínicos los elementos basados en evidencias científicas, entre comillas, que están certificados para un gran ámbito de situaciones. Recuerdo y les extiendo la invitación. Lisboa, 26 al 28 de septiembre. Hagamos grupo, marquemos presencia para que seamos considerados como queremos ser considerados. Personas de excepción, con muy buena calidad técnica y científica y con algo que aportar a la odontología. Nos vemos. Portugal, Lisboa, 2019. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.